Todavía no lo estamos. Ok, estamos iniciando. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que están conectados en la Cámara Nacional de Educación del Perú. Ya estamos iniciando nuestra reunión del día de hoy, nuestro encuentro que tenemos el día de hoy con la maestra Aleida Leiva. Dentro de unos momentos vamos a iniciar nuestra conversación. Sí les vamos a agradecer que puedan compartir esa transmisión para conocer un poco más la trayectoria y los nuevos proyectos de la maestra Aleida Leiva, que ya ha sido reconocida entre las 50 mejores docentes del mundo. Nos va a contar un poco más esa experiencia que ha tenido. Ok, así que esperamos un momento más. Pedimos a todos los docentes que nos acompañan a través del Facebook de la Cámara Nacional de Educación del Perú, que puedan compartir esta transmisión para ser más personas los que difundan la cultura, difundan la educación y estas nuevas propuestas. Quien le habla el día de hoy es Li López, la docente Li López, que va a estar a cargo de la conversación, de la charla con la profesora Aleida Leiva. Vamos a esperar un momento y seguimos compartiendo, por favor, esta transmisión, que ya dentro de unos minutos se inicia. Muchas gracias a todos. Gracias a los que están en Zoom y a los que están viéndonos por el Facebook. Bien, esperamos un momentito, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy tendremos a la maestra Aleida Leiva Chévez, reconocida entre los 50 mejores profesores del mundo, y el título de esta charla se denomina Experiencias Educativas Exitosas en la Virtualidad. Dentro de un momento iniciaremos nuestra entrevista, nuestro compartir de ideas en la docencia, para que así nosotros podamos acercarnos un poco más a esas experiencias que se realizaron en estos dos años, cómo ha transcurrido toda la educación, cómo ha cambiado toda esta educación durante este tiempo, y qué aportes han dado nuestros docentes de nuestro país. Bien, vamos a iniciar nuestra reunión el día de hoy, como ya lo mencioné hace un momento. Tenemos a la maestra Aleida Leiva Chévez, ¿no? De nacionalismo, de peruana, de Chiclayo, ¿no? Ella ha tenido estudios de la carrera de Educación, en la Especialidad de Ciencias Históricas Sociales y Filosofía, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ella ha tenido una amplia experiencia laboral de docente en el colegio en sus primeros años, como en el colegio no escolarizado ADEU, en la Fundación Telefónica del Perú, como tutora virtual, también ha sido docente en programas de formación de metodología y recursos de TIT, y actualmente desempeñándose como docente en el Colegio Peruano Español y en el Colegio Peruano Español Intermundo, experiencias que le permiten forjar su carrera docente. También ha participado en diferentes concursos, como el concurso Conectarse para Crecer, concurso CREA 3.0, concurso Premio Internacional Espiral, concurso Asume el Reto, entre varios concursos que vemos que ella ha salido sobresalir y mostrar su experiencia en las diversas temáticas que ha podido proyectar. También ha sido ponente nacional e internacional en diferentes eventos vinculados con la tecnología y el uso de la gamificación en la educación. Cuenta con una amplia trayectoria y que ella ha volcado en experiencias junto con sus estudiantes, quien la ha estado siguiendo en las redes, en mi caso, especialmente, viendo esos avances con sus chicos y haciéndolos partícipes de manera activa de sus aprendizajes. Maestra Leida Leiva, le damos la bienvenida en la Cámara Nacional de Educación del Perú. Es un honor tenerla a usted y reiterarle la felicitación por el premio, el reconocimiento a su labor dentro de los 50 mejores docentes del mundo. Maestra, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues yo contenta de poder compartir un poquito con todos ustedes sobre lo que he venido realizando y yo digo que siempre es compartir porque aquí aprendemos todos y entre todos generamos nuevos aprendizajes y experiencias y entre todos nos inspiramos. Así que espero sea una bonita noche donde podamos platicar mediante las redes y aquí en la sala de Zoom. Muchas gracias. Siempre nosotros esperamos como reconocimientos, nuestros primeros reconocimientos, aquella sonrisa, aquel abrazo, aquel gracias que nuestros niños, nuestros adolescentes nos brindan. Pero cuando esos reconocimientos traspasan aquellas expresiones de afecto, de cariño y llegan a ser más altos quizás o más diferentes como reconocimientos internacionales, ¿qué es lo que se va sintiendo o qué compromisos se van sintiendo? Por favor, si nos puede contar un poco esta experiencia que está viviendo actualmente. Pues para ubicar un poquito lo primero que les contaré es que existe un premio internacional que se llama Global Teacher Prize. Está organizado por Fundación Barkey y cada año eligen a 50 maestros de todo el mundo que destaquen por su innovación el impacto de las actividades que realizan en su comunidad. Este año he tenido la dicha de formar parte del Top 50 Global Teacher Prize y esto no es un primer premio, ya tengo 10 premios en innovación educativa. Así que esto como que viene a ser esa cereza que embellece el pastel porque se valora toda la trayectoria. Y cuando se gana un premio de esta magnitud o todo premio, lo que primero es que surge una gratitud, una emoción porque tu trabajo está siendo reconocido, sabes que lo que estás haciendo realmente funciona y además una gran responsabilidad cuando es un premio como el Global Teacher Prize porque soy la única maestra peruana que ha quedado dentro del ranking. Así que ahora siento que es una misión especial porque tengo el deber de demostrar ante todo el mundo lo que venimos haciendo en Perú, que hay docentes muy innovadores que a pesar de todas las adversidades que se presentan en el proceso educativo están dando lo mejor de sí, están desarrollando actividades con creatividad para la mejora de los aprendizajes. Así que esta es también una oportunidad de demostrarle literalmente a todo el mundo que en Perú nos estamos esforzando por mejorar la calidad educativa, por mejorar la convivencia, por mejorar todo el proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes. Esa responsabilidad cada vez hace que se tengan más escalas, más compromiso con la labor que se tiene y esa labor se hace en conjunto con los estudiantes también. Y últimamente hemos visto en las redes también que usted ha estado difundiendo la labor que en conjunto con sus estudiantes han estado llevando de la mano, han estado con entusiasmo, con energía. Actualmente hemos visto unas propuestas de trabajos en el área de sociales que es la que usted maneja fundamentalmente con unos estudiantes. Justo el día de hoy queremos conocer un poquito más de esa experiencia ya educativa que tiene y no sé si nos puede hablar y creo que ha traído una invitada también el día de hoy. Pues mira, te cuento. Soy de la idea que si eres maestro no se trata de lucirte, sino que hacer que tus estudiantes se luzcan. Y esto se consigue mediante los proyectos donde los estudiantes se involucran con el proceso de aprendizaje y buscan demostrar todo ese aprendizaje que están desarrollando y que ese aprendizaje es verdaderamente significativo. Yo digo, puedo estar nominada, puedo tener este premio como muchos otros, pero al fin y al cabo quienes juzgan todo esto son mis estudiantes porque ellos son los que están en aula virtual o presencial conmigo, saben realmente cómo es que se da todo este proceso de aprendizaje y estoy muy emocionada con tantas palabras, tantos mensajes y llamadas de cariño de mis estudiantes actuales, de sus padres, de mis estudiantes de hace 15 años, de mis estudiantes que ya ahorita pues tienen una carrera, que muchos tienen familia y que se tomen el tiempo de escribirme y contarme cómo van. O cuando un estudiante me dice, profesora, voy a sustentar a fin de año, quiero que usted acompañe a mi familia en la sustentación para que también vea un poquito. Entonces esas cosas son las que más valoro, muy independiente del premio y es que es eso, si somos docentes lo que nosotros debemos hacer es promover a nuestros estudiantes y por eso pues en un ratito me va a acompañar una de ellas y Mena para que cuente el otro lado de la historia, no solamente se quede con el lado de soy profesora, entonces les cuento lo que yo veo, sino que siempre me interesa que ellos desde su perspectiva de estudiante también aporten, porque al fin y al cabo si somos maestros, a los primeros que debemos escuchar son los asestudiantes, eso lo debemos tener claro, porque si no los conocemos, si no les prestamos atención, de nada sirve todo lo que hagamos, todas las propuestas o que se vean muy bonitos los proyectos, porque en realidad no generamos un impacto en ellos, no mejoramos su proceso y no los involucramos. Entonces ya de aquí en un ratito pues Simena podrá acompañarnos y contar el otro lado de la historia. Yo le digo así siempre que alguno me acompaña, no quiero que cuenten en el otro lado para que los demás vean cómo funcionan estas cosas en la práctica y cómo que los proyectos se centran en ellos, no se centran en mí. Yo lo que hago es monitorear ese proceso, pero al fin y al cabo son mis estudiantes lo que elaboran los recursos, lo que viven la experiencia y sobre todo los que se divierten y emocionan con las actividades que realizamos. Muy bien, maestra Aleida, como usted lo menciona, nosotros somos los que vamos orientando, pero ellos son los constructores, los que le dan vida a ese sueño que tenemos en algún momento, ¿no? El que logra y comprueba en verdad que lo que nosotros pensamos en un papel luego se puede volver realidad, ¿no? Y ver esa satisfacción que tienen de alcanzar esas metas que nosotros teníamos emocionados, les proponemos, los logran alcanzar, también nos sentimos nosotros, nos unimos a esa alegría de ellos, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Muchas veces tenemos nosotros los docentes que inscribirnos en esta cambiante, en este mundo que fue tan rápido que de un momento a otro tuvo tantas variantes y nosotros como docentes no es que trajimos quizás lo antiguo a la virtualidad, no, sino que nosotros nos apropiamos de aquello moderno, o aquello actual, porque no podíamos quedarnos en el camino, ¿no? Y eso es algo que creo que como mensaje también le podemos siempre dar a nuestros colegas, ¿no? Siempre estar ahí, de la mano, atentos, ¿no? A los cambios y a las propuestas. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Usted siempre ha estado manejando la tecnología? ¿Hubo algún cambio en algún momento? ¿Hubo una leida en un momento y una leida después? Mira, te cuento, yo empecé a enseñar muy joven, era la maestra más joven de mi institución, tenía 23 años y en aquellos días todavía por mi estatura a veces me confundía entre los estudiantes. Pero a la vez eso me permitió poder entender la forma en que ellos comprendían el aprendizaje y comprendían su mundo. Y es en esto a donde yo encuentro un reto, porque yo inicio mi trabajo en una institución a donde entré a mitad de año por el tema de que una docente salía por gestación y pues me enviaron a trabajar con quinto de secundaria que pues ya me llevaban hasta medio metro de distancia de lo alto que era. Entonces ahí lo primero que buscaba era cómo conectar con mis estudiantes, porque yo ya venía en medio año con un ritmo, con una docente y siempre el cambio de docente pues a los chicos, ¿no? Como que, espera, me rompieron mis esquemas, ¿qué pasaba? Y es en todo esto a donde yo voy descubriendo la tecnología como una aliada para captar la atención, para motivar a los estudiantes y que ellos sientan que de verdad lo que están haciendo es importante, que su proceso de aprendizaje es importante, que no solo son datos a memorizar. Esto va evolucionando, me voy formando con el paso del tiempo y para estar sincera, dada la situación económica de aquellos días, siempre me formaba con cursos gratuitos y empiezo a buscar experiencias de otros maestros que eran de Perú, habían muchas del extranjero, y empiezo a ver qué aspectos me pueden servir para mejorar mi práctica y beneficiar a los estudiantes. Entonces con todo esto es a donde yo ya empiezo con el uso de tecnologías, pero yo soy millennial, o sea, los millennials somos los de la transición, que sí nos costó, que al comienzo no sabíamos ni cómo mover el mouse, ni cómo conectar nada, y pues soy de la época donde dos horas cargábamos una canción de tres minutos con la esperanza de escucharla completa. Entonces sí hubo cierto temor al inicio, de hecho mis primeros recursos eran PowerPoint, así lo digo de sencillo, mis primeros recursos eran PowerPoint, pero con el paso del tiempo y esta formación que yo voy adquiriendo, más el ver cómo esto lo pueden aprovechar mis estudiantes, ya empiezo a diseñar mis propias estrategias acondicionadas a la realidad, sigo formándome, valoro mucho la formación en comunidades de aprendizaje, que en Perú como que recién se están desarrollando, pero hay otros lugares que nos llevan a la delantera, porque es allá donde aprendes de docentes reales, de docentes que afrontan los mismos retos, que saben lo que es tener un sistema de dirección, que saben lo que es tener que trabajar con padres y todo esto me lleva a seguir usando las tecnologías y hoy en día yo digo que quienes más usan las tecnologías son mis estudiantes, porque ellos son los que producen, pasamos de consumidores a productores. Yo uso las tecnologías, pero en el sentido de que las tecnologías me ayudan a ayudar a mis estudiantes en la mejora de sus aprendizajes y vuelvo a recalcar el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que me permite que usar tecnología no solo sea buscar en Wikipedia y copiarlo en un Word, sino que realmente hay un proceso de curación de contenidos, que esto de aquí involucre la reflexión, la producción original y que todo esto ayude en el aprendizaje, pero también que ayude a la comunidad. Como menciona hace un momento, de la mano de la tecnología también va la propuesta, los proyectos, los aprendizajes, basados en proyectos, en problemas, todas esas propuestas que nosotros teníamos quizás antes y que lo hacemos en las clases, tienen que conjugarse con la tecnología, porque de esa forma es lo único que podemos nosotros conservar, ese sentido y objetivo pedagógico de nuestras clases. Muy bien, vemos que ya hay personas que están en el Facebook mandando saludos, tenemos ya a varias personas que también están ahí compartiendo con nosotros esta reunión, está Marita, Belis, Olga Santiago Esteban, William Dante Javier, Juan Puma, Juliana Álvarez, Sandy Baez, Lisseti Torres, Rosario Chira. Ellos están acá también en la reunión vía Facebook. Les invitamos a que compartan esta transmisión y conozcan un poco más la experiencia y estos aportes que la profesora Leida Leiva está teniendo el día de hoy acá en la Cámara Nacional de Educación del Perú. Bien, no sé, maestra, si ya tenemos a su estudiante para poder compartir las experiencias. Viene un momentito. Lo que pasa es que hemos estado en un encuentro nacional, hemos terminado como a las 4 de la tarde y tal vez un poquito más, y en presencial para hacer uso de instalaciones del colegio. Entonces ha viajado a su casa y se está preparando y ya mismo se conecta. Ajá, muy bien, no hay problema, no hay inconveniente. Muy bien, y por ejemplo, usted, a los docentes, como usted menciona, que usted también comenzó a llevar cursos virtuales así gratuitos o que se iban compartiendo en las redes, ¿y qué sentíamos también nosotros al comienzo? ¿Cuáles fueron sus primeras ideas cuando ya todo esto venía tan rápido? ¿Cómo se sentía usted al comienzo? Quizás es lo mismo que sentían otros colegas también cuando iniciaron. Incertidumbre, era de las que pensaba mucho antes de hacer algo y cuando entraba a inspeccionar una tecnología, pues estaba con el temor de malograr las cosas, de arruinar las cosas. Entonces recuerdo incluso el primer blog que creé, hasta ahorita no es funcional, sabe Dios qué hice en esos años, pero de ahí descubrí que justo es eso, que las tecnologías nos permiten el ensayo y error, valorar que el error es proceso de aprendizaje. Y eso que descubrí con las tecnologías lo llevé a los demás ámbitos de la educación que busco desarrollar con mis estudiantes, en donde equivocarse está bien porque descubriste una manera en la que no se hacen las cosas, pero te acerca a las maneras en las que sí se deben de hacer. Entonces yo entiendo que muchos maestros tengamos temor ante la tecnología, que no querramos tal vez o no lo veamos como una prioridad, pero también debemos entender de que es el mundo en el que estamos ahora y cuando a nosotros, a nuestros estudiantes, les privamos del acceso voluntario, no les hablo del contexto, de problemas con actividad, sino les privamos de un acceso al que sí pueden tener, nosotros estamos perjudicando a nuestros estudiantes. Y si me permites ahí una anécdota, el 2011 fue la primera vez que viajé a Madrid, gané un premio internacional de Fundación Telefónica y la verdad fue precioso, nos llevaron a un hotel cuatro estrellas, genial, pero yo ni siquiera sabía cómo abrir la puerta porque no es como las puertas de acá. Yo no sabía cómo generar con la tarjeta, que era la llave, cómo hacer que funcione el aire acondicionado, que funcione el calefactor, la ducha tenía tantos botones, el inodoro tenía tantos botones que yo me di cuenta y aquí qué hago y ahí es a donde yo me doy cuenta que no es justo que nuestros estudiantes se privan, se priven de algún acceso. Entendemos que la realidad del Perú es muy difícil, pero si en nuestra posibilidad está el brindarles las estrategias, la posibilidad de aprendizaje, es lo que debemos de aprovechar y que no se dé el caso de que mis estudiantes tienen acceso, pero ay no, yo no quiero hacer esto, es que me va a tomar más trabajo, porque al final lo que hacemos es privarles de esa experiencia que la merecen, es que yo le digo, mis estudiantes merecen la mejor educación posible, ¿por qué no pensar que merecen la educación de Finlandia? Por ejemplo, todos merecen esto, que hay muchos factores externos, los hay, pero al menos esforzarnos al máximo para conseguir esto, para conseguir el desarrollo de esos aprendizajes y con creatividad podemos salir adelante. Siempre digo, metodología antes que tecnología, porque si bien la tecnología es clave, lo primero es que diseñemos la metodología que va a permitir aprovechar esa tecnología y que con creatividad, con la poca tecnología que podemos tener, podemos desarrollar proyectos que generen verdadero impacto para nuestros estudiantes y para la comunidad. Muy bien, maestra, lo que ha dicho de la mano con la, con esas estrategias, con esas propuestas didácticas que se tienen, ¿no? especialmente también para este mensaje para los nuevos docentes que tuvieron que afrontar los cambios cuando y de esta manera han conocido la educación, han comenzado a enseñar de manera virtual y no han pasado quizás por las aulas como nosotros, con nuestra pizarra, con nuestra tiza o nuestro plumón y han tenido que comenzar a adaptarse y siempre teniendo en cuenta que esta metodología es fundamental. Todo soporte tecnológico tiene obviamente una base en la época digital, pero el ámbito pedagógico tiene un soporte, la inventiva, la lógica del docente tiene que resaltarse en esta propuesta que hagamos, ¿no? Bajo objetivos claros, no solamente utilizar esa tecnología que podemos verla en las redes sociales, nada más, sino con un fin pedagógico fundamental y de esa forma vemos que los propios estudiantes se apropian del aprendizaje y lo vuelven cada vez más significativo y ellos se sienten orgullosos de sus propias experiencias que van teniendo, ¿no? Estamos viendo también que hay personas que están acompañándonos de diferentes lugares del Perú, de Amazonas, nos están escribiendo, mandando saludos que están acá en el Zoom, en el Zoom también tenemos a Mario, a Zoe, a Yuli, buenas tardes con todos, a Fanny y por el Facebook tenemos también ya más personas que se están conectando y mandando ya saludos que esperamos que también cada vez hagan un efecto multiplicador de este encuentro que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Con la maestra Aleida Leiva. Bien, como vamos, vamos a ir cambiando un poquito, ah, también William nos escribe de Huancayo, también nos está viendo de Huancayo, también tenemos a Milagros de Villa El Salvador que está acompañándonos esta tarde y así nos vamos uniendo a más docentes que estamos valorando también y alegrándonos de los logros de nuestros colegas y aprendiendo de ellos, como dijo la maestra Aleida, ¿no? Uno siempre está aprendiendo, ¿no? Y ella con mucha humildad siempre participa y siempre está dispuesta a compartir, a compartir lo que ella va conociendo. Julie Soto nos escribe del Colegio Fe y Alegría de Coyique, también de San Antonio de Padua de Lima, nos escribe el profesor Sergio de Arequipa, nos escribe Fabiana, ya tenemos varios lugares de nuestro país que están el día de hoy reunidos en este encuentro. También vamos a ir cambiando un poquito la propuesta que teníamos inicialmente y podemos ir hablando también de los cursos, ¿cómo fueron los cursos? ¿Cómo comenzó usted a animarse a compartir de una manera quizás más oficial, ¿no? Ya en cursos establecidos su experiencia. Pues te cuento para empezar, Simena ya entró, así que en un ratito ya les va a contar, querido que hoy día ella sea la que les cuente sobre los proyectos precisos que hemos desarrollado y cómo es que los ha vivenciado. Y sobre el tema que me decías de los cursos, pues yo empecé aprendiendo de la red. Entonces, cuando ya pasó el tiempo, lo primero que sucedió es que creé un blog. Mi hermano es el culpable, él me decía, pues bien, entonces ahora te toca compartir y tenía toda la razón. Esto llevó a que creé un blog llamado Cuaderno 2.0 donde ya seis años y de hecho me quedan en cuatro días es el aniversario del blog. Vamos, voy compartiendo todo mis diarios de aprendizaje, los proyectos que realizo y siempre me preocupo por ser muy sincera porque los gurús de educación a veces nos presentan de información como que en los proyectos todo es perfecto y todo va bien pero en la práctica hay muchos retos, hay muchas situaciones que tenemos que aprender a trabajar con esas situaciones, afrontarlos. Entonces, trato de hacer siempre eso. Con el paso del tiempo este blog si bien me permitió llegar a muchos lugares me acuerdo Biblioteca Franklin en Estados Unidos empezó a usar mis materiales para un curso de gamificación me escribí en Argentina de España de México para que les comente un poco y poder capacitar y poco a poco cuando me di cuenta ya estaba compartiendo en vivo en directo presentando un webinar desarrollando cursos que para Fundación Telefónica para Corefo otros cursos aparte que me gusta hacer cursos muy pequeños a veces porque son como que más íntimos y los docentes se sienten más cómodos en el proceso de aprendizaje sobre todo cuando estamos iniciando en las TIC y pues ha sido una aventura y siempre esto, ¿no? Yo aprendo también en esos cursos porque algún docente viene alguna idea ah, esto me puede servir para tal cosa y yo, ah, excelente mira, ya tienes una propuesta de proyecto a partir de algo que hemos aprendido hoy día y justo pues hoy día de aquí les vamos a mostrar algunas fotitos que hemos traído de algunos proyectos que hemos venido desarrollando para que se vea un poco no, esto aterrice porque a veces como que se habla muy bonito pero, y cómo se llevó hasta la práctica y cómo funcionaron las cosas y pues de aquí les vamos a estar compartiendo con ayuda de Simena que es mi estudiante de Perón Español de quinto año de secundaria Muy bien muchas gracias y ya escucharemos dentro de un momento también a Simena para que los docentes sepan también el otro lado el otro lado de esos proyectos siempre vemos desde el lado del docente como lo propone pero desde el lado del estudiante que es lo que el paso a paso esas experiencias que a veces no salen bien al comienzo pero luego se vuelven a retomar y ya se mejoran también tenemos acá a docentes de Amazonas de Tacna de Ayacucho que están acompañándonos esta tarde para poder compartir un poco más la experiencia de la profesora Leida Leiva que está dentro de las 50 mejores docentes del mundo hoy día compartiendo sus experiencias y así va ella a explicar con una de sus estudiantes cómo ha podido llevar a cabo esas producciones que ha tomado tiempo ¿cuánto tiempo estamos hablando que ha tomado cada una de esas producciones esos trabajos? Depende hay proyectos donde los logramos desarrollar en un bimestre y hay otros proyectos que se extienden hasta un semestre dependiendo de la problemática que abordamos y la complejidad del producto que se pretende desarrollar igual en los proyectos no es que yo todo el tiempo trabajo sola sino que hacemos un trabajo colegiado con los docentes de mi área y pues cuando hay una idea un proyecto que vemos que va a calar realmente que va a tender una necesidad pues todos nos involucramos así no tengamos el aula y eso es algo que me gusta en mi institución así no tengamos el aula pues nosotros estamos allí dándonos el apoyo necesario el feedback que siempre es necesario entre docentes y algo que hemos aprendido es que no existe proyecto perfecto uno lo puede planear cronometrar cada semana o esto el otro pero la práctica debe ser muy flexible porque de lo que se trata no es de seguir el cronograma sino de atender las necesidades de los estudiantes entonces eso también ha permitido que los proyectos se enriquezcan producto de los mismos aportes de los estudiantes quienes muchas veces van más lejos que el docente entonces nosotros le ponemos hasta aquí profesora pero esto lo podemos hacer así y así y termina mucho mejor gracias a la propia iniciativa de ellos muchas veces no se llegan a hacer las propuestas porque subestimamos a los estudiantes pensando que no van a poder alcanzar lo que nosotros tenemos en la mente y muchas veces pasa lo contrario ellos logran superar las expectativas y con creces ¿no? y esa es una gran satisfacción que demuestra en verdad que nuestros estudiantes también se convierten en autodidactas van explorando y en la exploración van encontrando cosas que quizás nosotros no conocíamos de las propuestas que dábamos ¿no? de aplicaciones que proponíamos y hacen maravillas con los trabajos que se les encomienda ¿no? que comparten y se sienten orgullosos de eso ¿no? y no con el afán de sentirse o quizás minimizar a la docente ¿no? sino que yo comparto contigo aquello que aprendí y tú también compartes conmigo entonces también ha pasado no sé maestra si le ha ocurrido que se ha sentido también alumna con sus con sus estudiantes o compañera con sus estudiantes toda la razón algo que siempre busco es un liderazgo horizontal dentro del aula ¿qué quiere decir esto? que cuando estamos trabajando en los proyectos si bien es cierto hay un reglamento hay un rol de docente hay un rol de estudiante pero todos tenemos las mismas responsabilidades todos tenemos las mismas oportunidades entonces yo ahí puedo llegar al equipo chicos ¿y qué les parece esto? y fácilmente alguno me dice no mis así no va a funcionar entonces me gusta generar esa confianza a donde los mismos estudiantes se sienten cómodos para hacer valer su forma de pensar su forma de entender y sus propuestas y me parece que eso es clave porque con ello desarrollamos la autonomía y el liderazgo desde la escuela y no solamente nos quedamos en los conceptos de autonomía y liderazgo como parte del currículo sino que se forma el carácter la personalidad de ellos atendiendo estos aspectos para que después sean ciudadanos activos ciudadanos que hagan valer sus derechos que sean responsables y respeten pues los derechos de los demás que tomen que tomen las mejores decisiones en las aplicaciones que van a utilizar tomen y ya comiencen a tener criterio ¿no? aquellos aspectos que quizás no estaban en el proyecto pero van a comenzar a salir van a comenzar a ver esos otros aprendizajes que decimos muchas veces en el papel ¿no? pero no lo teníamos ahí propuesto pero comienza comenzamos a darnos cuenta en la forma como hablan nuestros estudiantes ¿no? cómo van organizando sus ideas y que supera muchas veces al maestro ¿no? y nos hace sentir eso a nosotros muy orgullosos muy orgullosos de todos sus aportes vamos viendo vamos viendo que ya tenemos profesores de Amazonas que nos están acompañando ahora de Tarapoto también de Ayacucho de Agna que están viniendo también están uniéndose y también a los que nos están acompañando por el por el Facebook también pedirles que puedan compartir esta transmisión y así poder disfrutar de este de este encuentro donde no solamente vemos el trabajo de una docente sino también el trabajo en conjunto con sus estudiantes ¿no? la verdad que sí de hecho Simena se encuentra con nosotros ansiosa de compartir solo falta configurarle para que pueda ¿sí? a ver ahí en el control ¿sí? a ver la busco sí a ver por favor en el control si pueden darle la administración también a Jimena ¿me manda un mensajito? a ver vamos a ver dónde vamos a ubicarla un gusto un gusto ver maestros de todo el Perú aquí de mi querido Chiclayo también estoy encontrando aquí me encuentro con una querida paisana bienvenida gracias por acompañarnos igual a todos los maestros yo me siento siempre contenta porque con esto de la pandemia no he podido viajar mucho y al menos saber que saludan de varias partes un poquito al menos ya me acerco a otros lugares a ver por interno por favor si la pueden colocar como administradora también a Jimena ya puede activar el audio me indica pero el tema de la de la camarita todavía no puede uy talara qué bonito qué rico calor en Piura a ver ¿estará configurado su cámara? a ver que nos avise si está Uy Arequipa debo la visita Arequipa Alexandra del colegio también están por aquí los chicos bienvenida Alexandra y mientras vamos viendo un poquito de la camarita les voy contando las propuestas que hoy día vamos a presentar son actividades de aprendizaje basado en proyecto que guarda mucha relación con lo que se desarrolla en los colegios públicos que es las experiencias de aprendizaje pero algo que yo desarrollo es la combinación de metodologías algún día vi como broma esto que haces un ave pegamificado que lleva juegos y lo combinas con flippet y lo tomaban a broma pero en la práctica me he dado cuenta que como no existe una metodología que solucione todos los problemas del aula lo mejor es siempre combinar metodologías porque si tenemos diversos estudiantes también debemos aplicar diversas metodologías que satisfacen las necesidades propias de esta diversidad de estudiantes entonces lo que hoy día les vamos a presentar son algunas experiencias muchas nacieron antes de la pandemia y con la llegada de la pandemia pues las hemos tenido que acondicionar al contexto pero es aquí a donde es vencer el reto ¿no? como Linus decía hace un momento ha sido muy difícil el tránsito de la presencialidad a la virtualidad y que en una semana se nos pidió tener montado todo un sistema para educación remota y que a la hora de la hora ha sido bastante complejo que no llegamos a ser igual las cosas aunque nos obversemos muchos hay también muchos limitantes entonces hoy día les vamos a compartir estrategias como lo que es museos virtuales como lo que es booktubers que son estrategias que se pueden desarrollar tanto en la presencialidad como en la virtualidad y que esto va a permitir el trabajo colaborativo y que los estudiantes de verdad se involucren yo soy docente de sociales si a mí me dicen localiza en un mapa yo feliz si a mí me dicen haz una línea del tiempo pues a mí me encanta porque es el área que me desenvuelvo pero no siempre nuestros estudiantes tienen esa percepción entonces las estrategias que les mostraremos hoy día están orientadas a eso a cómo captar la atención de los estudiantes cómo ellos van a buscar y encontrar significado en estas propuestas para involucrarse al máximo y desarrollar al máximo esos aprendizajes muchas gracias a los que nos están saludando de Tacna de Piura bienvenidos gracias por acompañarnos y pues un gustito compartir hoy día con ustedes y bueno ya tenemos aquí a Simena muy bien muchas gracias Simena también por acompañarnos el día de hoy acá en la Cámara Nacional de Educación del Perú a la profesora Leida y en conjunto ¿no? maestra y alumna van a poder compartir su experiencia de aprendizaje bien pueden empezar bueno muy buenas tardes a todos feliz de estar aquí con ustedes acompañando a la profesora Leida y el día de hoy les vamos a hablar más a fondo de los proyectos que nosotros llevamos en conjunto con docentes y alumnos así es entonces entre Simena y yo nos vamos a turnar un poquito para contarles toda esta aventura ¿sí? vamos a ver uno de los principales retos que hemos venido afrontando en todo este proceso de aprendizaje es que muchas veces nuestros estudiantes están enfocados en un tema laboral entonces como están enfocados en un tema laboral piensan que este proceso de aprendizaje no les va a ser útil precisamente para ese tema laboral es por eso que se han desarrollado proyectos en los cuales ellos van diseñando emprendimientos desde la escuela y no pensados en los concursos sino pensados en que descubran cuál es su vocación cuáles son sus habilidades y que incluso si desearan pudieran desarrollar desarrollar emprendimientos desde la realidad en la que nos encontramos uno de estos ejemplos es el diseño de etnomoda ¿puedes contarnos Ximena de qué trata de qué va el diseño de etnomoda? claro con mucho gusto bueno el proyecto de etnomoda es un proyecto que nos convirtió a nosotros los alumnos en diseñadores de moda en donde chicos y chicas ayudamos a revalorar nuestra herencia cultural por medio de tradiciones por medio de costumbres iconografía precolomina este presente proyecto nos llevó a desarrollar diferentes competencias como el pensamiento crítico el pensamiento histórico y habilidades de liderazgo también para prepararnos a un futuro laboral en donde nosotros podemos rescatar nuestra historia para generar un empleo local por ejemplo cómo olvidar nuestras reuniones en grupo en donde nosotros realizábamos encuestas para ver si nuestros compañeros estaban de acuerdo en las ideas que nosotros transmitíamos en intercambio de ideas nosotros teníamos presente la creatividad para la creación de nuevas vestimentas teníamos que tener muy presente el bordaje e incluso tuvimos una pasarela en donde todos nuestros compañeros seleccionamos a una modelo en donde tuvimos tanto chicas como chicos que modelaron todas las prendas que nosotros llevamos a cabo en nuestras jornadas laborales para elaborar estas el presente proyecto en lo personal cambió mi forma de ver el pasado tuve una experiencia de estar rodeado en un ambiente en donde pude revivir mi herencia cultural y revaloré todo el trabajo que realizaron nuestros antepasados algunas costumbres las incorporé en mi uso cotidiano haciendo que estas estén mucho más presentes en mi familia y en mi comunidad Muy bien a esto le agregaría que junto con el proyecto se trabajó lo que eran los emprendimientos desde lo que es las competencias de economía y esto ayudó también a que los estudiantes se dieran una idea del proceso que se debe seguir para que esta idea que pueden ver que consistía en el diseño de moda pudiera realmente convertirse en un emprendimiento las imágenes que les presentamos son de la presencialidad durante la virtualidad esto lo cambiamos a lo que era la intervención de vestimenta orientado a la reutilización y el diseño de mascarillas como una alternativa para lo que es difusión de la historia preservación de tradiciones pero también los emprendimientos que como saben es uno de los puntos que estuvimos abordando pero no todas las actividades están relacionadas a emprendimientos también debemos ser capaces de identificar aquellas problemáticas que viven nuestros estudiantes seamos sinceros nuestros estudiantes a veces tienen muchas dudas muchas preguntas pero no nos realizan las preguntas a los docentes se da mucho este diálogo entre ellos que se preguntan entre ellos y en la institución nos preguntamos cómo podemos hacer para responder esas preguntas que sabemos que tienen los estudiantes pero que temen tal vez hacerla por el tema social por la brecha de la edad y es ahí a donde surge este proyecto gracias al área de desarrollo personal con Miss Elizabeth que era la que nos animaba aquí en todo esto y se llamó Revista Team Simena ¿nos puedes compartir un poquito sobre la revista Team? Por supuesto a ver la revista fue una revista escolar dirigida exclusivamente hacia los adolescentes en donde un grupo estudiantil se reunía con ayuda de la profesora Elizabeth encargada del curso de desarrollo personal y junto con la profesora Leida que era nuestra asesora entonces nosotros reuníamos y clasificábamos información que luego sería ayuda para toda nuestra comunidad adolescente de nuestra institución educativa y nosotros nos convertimos en investigadores en redactores y en publicistas con la finalidad de crear artículos que llamasen mucho la atención a nuestros compañeros de esta manera cuando el lector veía todo el trabajo que nosotros habíamos hecho llamaba mucho la atención entonces este proyecto buscaba introducirse a toda la vida de las adolescentes y rescatar algunas curiosidades que a veces eran tachadas como temas tabú entonces a veces estas dudas no solían ser respondidas porque muchas veces los adolescentes tenían algún tipo de vergüenza de preguntárselas a los docentes ¿no? entonces esta revista atendía a una problemática común que era relacionada muchas veces con el autoestima problemas de alimentación problemas de salud mental embarazo adolescente etcétera entonces esta revista fue creada con el fin de darles posibles alternativas de solución para de esta manera promover una vida saludable claro y Simena por si alguien por ahí tiene dudas ¿puedes decirnos qué plataforma empleamos para diseñar las revistas? claro muchas veces nosotros nos preguntamos ¿no? ¿cómo se hace esta entrevista? parece a veces muchas veces complicada y esta no va mucho más allá de la realidad ¿no? por ejemplo esta entrevista nosotros la hacíamos con diapositivas PPT que muchas veces está al alcance de todos nosotros en la plataforma de Google exacto entonces como ven no es que hayamos usado una tecnología de paga carísima o demasiado complicada por eso hace un rato les decía esto de metodología sobre tecnología porque es una plataforma que la mayoría de mis estudiantes conocía y hacía muy fácil el trabajo y lo que hicimos fue un proceso de investigación respecto a lo que era la producción de una revista cómo se debe organizar hicimos encuestas entre los estudiantes para conocer qué temas les interesaban incluso teníamos un equipo un focus group o sea un equipo que nos decía sí estamos viendo entre nuestros compañeros tal situación y esa situación pasaba a ser abordada en la revista pero no se trata solamente el tema de que cada uno veía como hacía sino que además teníamos ayuda de un departamento de psicología quien nos brindaba las pautas para que la información que se presentara sea verídica sea real y pues no vayamos a caer en la situación de que se ve bonito pero que no sirve realmente que no satisface necesidades o que son digamos los clásicos test que a veces vemos en algunos medios de comunicación entonces es una de las experiencias más bonitas este periodo de producción que nos demandó esfuerzo pues sí voy a ser sincera nos demandó esfuerzo porque teníamos que andar contra los tiempos para la producción de cada mes no de la revista pero que sabemos que llegó a los estudiantes del colegio y que esos temitas que no querían a veces platicarlos con las docentes podían investigarlos a través de este recurso que estaba diseñado específicamente para ellos y ahora viene otro proyecto que hemos desarrollado durante el periodo de virtual de presencialidad y luego durante la virtualidad que son los museos virtuales lo cierto es que nadie cuando empecé con esto de los museos nadie me explicó cómo funcionaba esto lo que recuerdo es que en esa época trabajaba con un colega a quien los dos nos gusta los museos y para esas épocas en España lanzaban el museo virtual del Prado en Madrid y nosotros aquí pero por qué nosotros no tenemos un museo virtual y ahí nace la idea del museo virtual Muchique que fue el primer museo que diseñamos con el paso del tiempo hemos ido pulviendo esta estrategia hemos ya conocido más experiencias que se han desarrollado pero en nivel universitario no hay muchas experiencias de museos propiamente virtuales en nivel básico regular entonces esto se convirtió en un reto para adaptar la estrategia en el contexto en que trabajábamos y producto de eso hemos desarrollado diversos museos Simena ¿nos puedes contar un poquito de cómo funcionan los museos? Por supuesto a ver ahorita le estamos presentando lo que es museos virtuales es un proyecto que fue trabajado en sesiones con los equipos los cuales se encargaban de realizar investigaciones a partir de fuentes históricas acerca de algunas pinturas en determinado contexto histórico que tuvimos bastante estas pinturas nos ayudaban a entender situaciones del pasado y a la vez comprender situaciones que vivimos en la realidad por ejemplo como lo mencioné antes en este proyecto usamos plataformas que no son de muy difícil acceso que son como Google Slides y adicional tenemos la aplicación E-Maze que esta última es la que nos permitía dar un efecto de recorrido a un museo en donde tú entrabas luego pasabas a otra sala escuchabas los audios con todas las explicaciones entonces para esto anteriormente teníamos que realizar una investigación para entender el proceso histórico en el que nosotros estábamos luego se elaboraron textos con análisis y posteriormente pudimos realizar estos audios entonces a través de ese proyecto nosotros vamos a comprender el origen de una variedad de costumbres como por ejemplo tenemos el contexto histórico del biorreinato en donde nosotros tenemos un sistema piramidal en donde se organizaban estamentos entonces por ende esto va a originar una clasificación en nuestra población y luego desembocaba en una discriminación entonces por ejemplo tenemos que con este proyecto nosotros pretendemos generar grandes aprendizajes construyendo interpretaciones históricas y nos va a permitir identificar las ideas y comportamientos circunstancias que vivieron estos personajes hechos históricos por los que atravesaron en diferentes contextos excelente si me da imposible que yo lo explique mejor gracias de verdad por ese detalle y por hacer énfasis no en que no se trata solo de que se vea bonito que esperamos que si se vea bonito también pero más que eso se trata de cómo abordamos problemas sociales y dado que soy del curso de redes sociales abordamos cómo estos problemas pueden tener un origen histórico y esto nos lleva a otro proyecto que es uno de los que más me divirtió porque precisamente se trató de diseño de juegos de parte de los estudiantes entonces esto lo hicimos en tu caso Ximena creo que lo hicimos cuando estabas en segundo año de secundaria Ximena ya es promoción por si acaso ella participó en una de estas experiencias porque los proyectos que nos van bien la verdad sí los replicamos y los vamos mejorando entonces cuéntanos un poquito qué es lo que estamos viendo por qué vemos las exposiciones y los tableritos a ver este proyecto se titula agentes de turismo para conservar nuestras áreas protegidas el presente proyecto nos ayudó a conocer la biodiversidad lambayecana entonces estas áreas a su vez forman parte de nuestro patrimonio cultural y la importancia recae en esta como la necesidad de conservar nuestras áreas protegidas y las oportunidades para desarrollar un sistema económico entonces con esto lo que nosotros buscábamos era hallar estrategias para mantener nuestras áreas y darles un camino a la recolección de información para cada comunidad para así hacerlas más conocidas como olvidar nuestras reuniones grupales en donde nosotros intercambiábamos ideas con nuestros compañeros y luego de esto procedía la creación de juegos en donde nosotros tomábamos en cuenta la flora la fauna del área así como sitios en donde nosotros encontrábamos souvenirs entonces por esto nosotros hicimos por ejemplo camisetas hicimos llaveros en donde nosotros destacábamos cada logo de estas áreas naturales que nosotros tenemos entonces la presentación final de nuestro proyecto consistía en que nosotros éramos turistas y guías de turismo entonces nosotros hacíamos de este proyecto una presentación dinámica en donde nosotros exponíamos todo lo aprendido a lo largo del proyecto más allá de dar a conocer el fondo de la biodiversidad lamballecana entendí que estas estrategias educativas van de la mano con la historia y con el desarrollo de nuestra sociedad es por eso que ahora uso lo que nos brinda nuestra realidad para así ayudar no solo a fortalecer nuestra identidad cultural en nuestra escuela sino darles a conocer a toda nuestra comunidad gracias Jimena y bueno este proyecto ha pasado también a virtualidad y por ejemplo este año estamos desarrollando juegos interactivos de tablero y les cuento un poquito de las plataformas lo estamos haciendo con segundo año también pero en esta oportunidad estamos abordando la problemática del desconocimiento de la agricultura familiar en el Perú sabemos que la agricultura en el Perú es principalmente familiar pero sin embargo para quienes vivimos en zonas urbanas esto no es del todo conocido esto implica que no conocemos la problemática la realidad en la que viven y no contribuimos a la mejora de la situación de las familias campesinas es por eso que este proyecto ahora lo pasamos a virtualidad con esta temática y estamos trabajando para que más o menos si les interesa las plataformas estamos trabajando Google Slides como pizarras colaborativas en donde semana a semana van reflexionando sobre el tema pues van investigando vamos usando Canva para el diseño del tablero virtual y para que tenga la interactividad que deseamos estamos usando Geniali todos en las versiones gratuitas porque aunque provengo de una institución privada es una institución dirigida a toda la población no es que está dirigida solo al grupo A por así decirlo esto hace que empleemos plataformas gratuitas de acceso libre y la mayoría de estas son muy fáciles de manejar lo que permite que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento computacional y a la vez desde el área de sociales generen aprendizajes curriculares y esto se suma a esto se suma abordar una problemática de la comunidad del entorno como les contaba en este caso era la situación de las familias campesinas en el Perú todavía tenemos este proyecto me encanta es un proyecto que ha inspirado un proyecto nacional y que de esta idea tan chiquita que nació a hoy en día podemos ver que hay instituciones que están buscando tomar esta idea para replicarla así me encantaría que nos expliques de qué va la biblioteca sonora inclusiva claro a ver este es un proyecto que se dio en el 2017 fue cuando yo recién estaba ingresando a primera y secundaria y fue algo que me llamó mucho la atención este proyecto fue realizado con chicos de segundo consistía en diseñar un repositorio de audiolibros y diversos recursos formados en un audio este proyecto nació a través de que uno de nuestros alumnos tuvo una operación a las vistas entonces nosotros como compañeros grabamos audios y documentos en donde el alumno para así ayudar a su aprendizaje lo escuchaba entonces este este proyecto fue una gran idea que fue presentado en el concurso organizado por el día del internet entonces una sociedad muy importante de una empresa global nos invitó a exponerlo en el senado de madrid en el en españa en el cual nosotros a pesar de que no pudimos realizar este viaje presentamos el proyecto mediante un video y fue galardonado con el segundo premio con el segundo puesto a nivel internacional excelente simena esta es una de las experiencias más bonitas porque ese mismo año algunas personas del ministerio de educación de perú nos pidieron hacer un resumen de la experiencia y ellos tomaron la idea y pasaron de biblioteca sonora solamente a una biblioteca inclusiva para las diferentes discapacidades que podían haber y bueno nos encantó haber sido la lucecita que prendió esta gran idea de ellos porque esto es justo lo que se busca muchas veces se piensa que los estudiantes deben crecer para ser ciudadanos y después generar el cambio en la comunidad pero estoy convencida de que no es así sino que los estudiantes desde su misma condición de estudiantes de menores de edad pueden ya generar cambio con ideas tan importantes como esta y pues sí no pudimos viajar a madrid porque era muy poco tiempo y pues sabemos lo costoso que es el viaje a Europa y para menores era mucho más complicado pero pudimos sustentar de manera virtual y fue maravilloso presentar esta propuesta junto con colegios de Europa porque los otros dos colegios que estuvieron en la fase final eran europeos y obtuvimos el segundo lugar lo que además pues llenó de alegría a todos los estudiantes y a toda la institución y les compartimos este último proyecto que ha gustado mucho hay muchos periodistas que estos días nos están preguntando sobre este proyecto que es el de booktubers más o menos creo que todos hemos escuchado de los youtubers que son estos jóvenes por lo regular jóvenes pero en realidad de toda edad que nos transmiten información específica sobre algo en canales de youtube pues esta idea nosotros fue esta idea migró a lo que eran los libros es decir abordar lo que es la literatura de una forma divertida y nació la idea de booktubers en el colegio así que Simena cuéntanos por favor bueno este proyecto fue realizado dentro de la virtualidad dentro de este contexto de la pandemia entonces en este proyecto nosotros investigamos hechos históricos sacados de libros y de fuentes como por ejemplo los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega en donde nos relata desde su posición siendo hijo de una cusqueña el contexto y su visión elitista en el cual se desarrollaba el imperincaico y toda esta organización social entonces por medio de esta investigación nosotros colocamos distintas reseñas históricas en un guión grupal y nos lo dividíamos en cada alumno en donde nosotros comentábamos y realizábamos críticas por medio de videos que luego uníamos de forma divertida y didáctica como por ejemplo lo podemos ver aquí en las imágenes entonces esta actividad que se realizó para enseñar y informar de una manera divertida en los sucesos históricos y de esta manera poder motivar a nuestros estudiantes a investigar y de ver de una manera diferente todas estas investigaciones que nosotros hacíamos como por ejemplo también tenemos el caso de la leyenda de Manco Capa en Mamaoyo entonces muy aparte del cambio de perspectiva que nosotros generamos por los videos y los relatos se logró que los alumnos se den cuenta el cambio radical que había tenido nuestro país a lo largo de los años muy bien gracias Simena y bueno les cuento un poquito los videos no se encuentran en línea porque se diseñaron para la plataforma interna de la institución y esto lo cuento porque porque cuando hacemos este tipo de proyectos debemos tener en cuenta que si vamos a exponer la imagen de los niños en las redes abiertas necesitamos ser muy cuidadosos y obtener los permisos necesarios de los padres para que de esa manera no hayan después dificultades y cuidemos la identidad entonces les mostro solo algunas capturas que es lo que tengo autorizado mostrar y bueno algo muy bonito fue que en el curso de fundación telefónica denominado hackeando la competencia 28 que es dictado por el actual ministro Juan Cadillo tomó este proyecto y lo presentó como una experiencia exitosa de aprendizaje basado en proyectos de ABP entonces como que nos dio una alegría que nuestro proyecto que era pequeñito de colegio haya podido ser tomado como un ejemplo del desarrollo del aprendizaje basado en proyectos bien entonces vamos terminando con uno que me salió aquí adelante que es el de creativos.p que es un proyecto muy especial porque nos llevó a participar en la feria de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que nos llevó a obtener un premio allí Jimena nos puedes Jimena perdón nos puedes contar un poquito qué fue lo que hicimos con este proyecto como lo mencionó la profesora antes nosotros llevamos este este proyecto hasta la Pontificia Universidad Católica del Perú en donde nosotros presentamos una calculadora de CO2 a todos los colegios de nuestro país con esa calculadora podíamos dar a conocer cuántos CO2 producimos a lo largo de nuestra vida tal vez mediante acciones que ni siquiera nos damos cuenta como por ejemplo usar la laptop usar prendas de material sintético entonces todas estas acciones que tal vez muchas veces no nos damos cuenta repercuten al medio ambiente entonces con este proyecto nuestros amigos fueron galardonados como el primer puesto en la categoría Juniors sí la verdad que disfrutamos mucho la experiencia porque para ser sincera la primera vez que yo como docente participaba en una feria de este tipo presencial y todo y fue muy bonito y del más y más aunque eso fue muy bonito lo que más recuerdo es cuando los estudiantes que diseñaron el proyecto iban con los docentes con los administrativos del colegio con los padres de familia y les mostraban cómo funcionaba la calculadora y es que hicieron con lenguaje de programación diseñaron esta calculadora a donde uno indica la cantidad de horas que usa un electrodoméstico y te lo traduce en cuántos CO2 estás generando pero también te indica cuánto o cuántos árboles se requieren para poder mitigar ese CO2 entonces la calculadora nos llevó a lo que es la reflexión a darnos cuenta que no debemos usar la tecnología de manera incorrecta o innecesariamente no dejar la PC prendida cuando no se requiere no dejar los domésticos enchufados porque con eso ya estamos generando entonces como que fue afrontarnos a nuestra realidad de productores de CO2 que no habíamos asimilado antes y aquí el valor de esto y pues con estos proyectos que les estamos mostrando la idea no es precisamente lucirnos sino compartir un poquito cómo hemos diseñado diferentes productos con tecnologías sencillas con tecnologías gratuitas que han permitido pues todo este proceso de aprendizaje yo siempre digo aventura de aprendizaje porque justo eso se trata de que nuestros estudiantes vivan una aventura en su aprendizaje y disfruten del proceso se autodescubran a sí mismos y a la vez participen en acciones de mejora a su comunidad como el proyecto de CREACTIVOS espero que haya gustado por ahí un poquito y pues nosotras gustosas de compartir explicar todo lo que sea necesario sobre algún proyecto si quedó duda bien gracias Simena gracias a la maestra Leida por haber compartido esas experiencias en verdad que son muy variadas muy enriquecedoras tanto para la maestra como para los estudiantes y vemos que no solamente está involucrada una maestra sino que también hay otras docentes que participan es un trabajo ya interdisciplinario que permite reforzar esos aprendizajes y comprometer también a los estudiantes la seguridad y la forma de cómo hablar de Simena me hace entender claramente que ella es consciente de todos estos procesos y sabe a qué han llegado muchas veces cuando se realizan procesos o actividades dentro de un proyecto simplemente eliminamos etapas paso uno paso dos paso tres hasta obtenemos el trabajo y ahí nos olvidamos porque ya cumplimos pero no lo que estamos viendo ahora es en verdad un logro que se está evidenciando desde los dos campos desde el campo docente hasta desde el campo desde la vista de los estudiantes y ese es el fin ese es el fin y en esta forma práctica hemos visto varias experiencias como la vinculada con la moda con el booktuber con los museos y de seguro que van a seguir surgiendo otros surgiendo y una pregunta para Simena ya tú terminando el colegio qué riquezas de todas estas experiencias que has tenido crees que vas a llevar a tu vida universitaria que a tu vida ya este académica superior ¿no? que es de todas aquellas cosas que has aprendido crees que estás llevándote con más este con más recuerdo claro como lo mencionas yo ya estoy a punto de acabar el colegio ¿no? me faltan muy pocos meses para culminarlo y de todos estos me llevo las más gratas experiencias compartidas junto con mis profesores ¿no? como lo mencionó también nosotros a lo largo de todos esos proyectos nos llevamos de cada uno muchas enseñanzas ¿no? como por ejemplo saber cómo cuidar nuestro medio ambiente saber revalorar nuestra cultura esto nos lleva a que también nosotros podamos incentivar a los demás a investigar acerca de todos nuestros antepasados ¿no? de manera de que todas nuestras raíces nunca mueran y nosotros poderla siempre tener presente en un futuro si hemos visto hay varias ideas que lo han tratado de resumir pero dentro de toda esta propuesta hemos visto varios procesos cognitivos que se han estado trabajando en el día a día hay una metodología un planteamiento que le dio base a toda esta propuesta ¿no? como lo dijo muy bien la maestra Leida la tecnología no es lo único sino que necesita ese soporte esa fuente de la metodología del planteamiento de la experiencia del docente ¿no? maestra y también compartió con nosotros por acá por el chat aquellas fuentes que utiliza o aquellas aplicaciones ¿no? que seguro van a ser de gran ayuda para los docentes no sé si pueden nombrar algunas otras que usted ha mencionado que ha trabajado perdón en sus proyectos lo primero que yo recomiendo cuando es uso de tecnologías es que el docente debe descubrir aquella tecnología que más le beneficia que más fácil se le hace el manejo para él y para sus estudiantes no recomiendo llenarse de mil plataformas porque nos dispersamos y nos sacamos el máximo provecho de hecho bueno Simena les podría decir mi plataforma preferita del año es Google Slides porque ahí trabajamos nuestras pizarras organizamos nuestros árboles de problemas sistematizamos encuestas o sea todo lo hacemos ahí ¿por qué? porque en mi contexto es una plataforma de fácil acceso para la mayoría de mis estudiantes entonces lo primero que siempre os recomiendo es eso encontrar la plataforma que nos va mejor y sacarle el provecho de muchas maneras ahora una de las que recomiendo para en la actualidad en la que estamos donde los docentes debemos diseñar muchos recursos es Canva ¿por qué? porque Canva te da toda esta biblioteca y todas esas plantillas gratuitas a donde ya tenemos la parte difícil que es ponernos de acuerdo qué color con qué letra y qué imagen y nos concentramos ya en la calidad del contenido y no solamente en la estética que quienes somos un poquito perfeccionistas pecamos de eso nos vamos mucho por el lado estético y nos podemos llegar a olvidar del contenido que es lo más importante otra plataforma que recomiendo para la difusión de contenidos es el blog sé que los blogs ya no es como antes que estaban en el énfasis ¿no? de la moda del blog pero el blog sigue siendo una de las mejores herramientas para difundir no solo información sino difundir experiencias algo que veo en Perú es que muy pocos profesores en Perú somos bloggers qué bonito sería que cada maestro tuviera la disposición de compartir cuántas veces nosotros hemos googleado proyectos sobre tal tema y que hemos ido a un blog pero pocos son de aquí de Perú qué bonito sería poder crear nuestros repositorios de blogs de experiencias a donde podríamos googlear y buscar ah mira en Ayacucho se está haciendo esto en Amazonas se está haciendo lo otro y enriquecernos de esa práctica las herramientas que suelo recomendar son las gratuitas si vamos a trabajar podcast como decía Lía al comienzo que andábamos también con esa idea del podcast yo recomiendo e-books e-books es una plataforma gratuita es un audio kiosco online se le llama así ¿por qué? porque los podcast o sea los audios que editamos tipo radio por ejemplo o tipo narración de cuentos esos audios los podemos organizar por programas entonces yo me creo un programa que es un canal y cada semana voy subiendo el audio cada día voy subiendo un audio y de hecho hace unos años tuvimos una experiencia con esto de Radio Corazón no estoy haciendo publicidad sino que así se llamaba en la cual los estudiantes cada uno abordó un tema que se consideraba de temer en la escuela elaboró el podcast y se compartía mediante este podcast ¿no? mediante el audio kiosco e-books si vamos a tema de páginas de páginas web yo siempre recomiendo Wix porque es gratuita porque te da el alojamiento virtual gratis porque no te limita las visitas y porque te permite usar plantilla o diseñar todo de la nada incluso te permite crear una comunidad con foros o foros y grupos a donde tú puedes organizar a las personas que participan y generar una interacción con ellas en la versión gratuita miren estoy hablando solo de la versión gratuita entonces esa es otra plataforma que la recomiendo y de ahí la plataforma depende de la realidad del estudiante realidad del docente y las necesidades del proceso de aprendizaje hace mucho tiempo yo usaba google slide solamente como ppt no para tener mi ppt en línea y listo y este año con la virtualidad pues son nuestras pizarras porque me funciona mejor que el jamboard con decirles que en la misma página del google slide hacemos las exposiciones entonces cada semana el equipo trabaja lo que corresponde a la avanza del proyecto se organizan preguntas se organizan esquema y hay un espacio a donde el responsable de la semana graba la exposición de esa pantalla de su pizarra y suben su video allí y ya yo después tranquilamente puedo revisar cada uno de los videos y tenemos un sistema de feedback entre donde de un equipo al otro se dan recomendaciones de mejora entonces ahí como que se nota la énfasis metodología sobre tecnología depende de cómo nosotros podemos adecuar la tecnología para las necesidades que podemos descubrir en los estudiantes y de esa manera estamos conociendo un poco más estas aplicaciones y cada docente también va a ir viendo cómo se van acomodando también con los otros participantes de la experiencia que son los estudiantes no es una decisión solamente única del docente sino también del estudiante de los grupos cómo se van familiarizando y van haciendo más propias sus propuestas y así también ellos pueden ir aportando vamos recibiendo también muchas felicitaciones de la maestra Yuli como también de la maestra Nancy que también está en verdad muy feliz de haber escuchado estas presentaciones el día de hoy como la maestra Marta Novoa que están compartiendo y Zoe Descalzi también están mencionando que se llevan en verdad muchos aprendizajes significativos de las experiencias que el día de hoy han compartido y que piensan replicarlas porque de eso se trata lo que se está mostrando ahora se adapta nunca se hace de la misma forma y de esa manera vamos creando más conciencia y trabajo como mencionó un término que me gustó mucho equipos trabajar en equipos colaboraciones y dejamos quizás esa imagen que antes teníamos de la educación tradicional esta situación que nos ha pasado que hemos vivido nos ha hecho pensar que ya nuestra educación no puede seguir siendo la misma y tenemos acá el ejemplo de Ximena que ha estado viendo claramente como manera activa todo este proceso ha sido partícipe de un hito de un quiebre en la educación peruana para una mejora y estos son los chicos que más adelante van a demostrarlo ya en la vida universitaria que han tenido mitad de de formación académica presencial y virtual ¿no? los logros que vamos a ir teniendo con ellos y también anunciar anunciar a todas las personas seguidoras de la Cámara Nacional de Educación del Perú y a los seguidores de la maestra Leida Leiva ¿no? de todos estos reconocimientos que ella ha recibido y de su trayectoria que ella ya más adelante va a estar conformando con nosotros ¿no? el pool de charlas y capacitaciones que estaremos brindando en la Cámara Nacional de Educación del Perú ya en próximos eventos vamos a estar contando con ella también para que a partir de sus propuestas como ya hemos visto tiene varias y de seguro va a seguir proponiendo inventando con sus alumnos vamos a contar con ella también en la Cámara Nacional de Educación del Perú para poder tener nuevas ideas ¿no? nuevos proyectos que en conjunto con los docentes vamos a ejecutar en talleres cursos y diplomados así que estén atentos también a la información que la Cámara Nacional de Educación del Perú presenta ¿no? que de la mano con la maestra a Leida también vamos a seguir aprendiendo y colaborando no sé si hay palabras finales para ya ir cerrando este encuentro maestra bueno responderle a Yuli te comento Yuli mira en mi institución yo soy docente de ciencias sociales pero también tengo coordinación de TIG e innovación esto me ha permitido trabajar con todas las áreas además en mis tutorías con Fundación Telefónica y con Corefos trabajo con todos los niveles en las áreas con decirte que he asesorado a docentes a catedráticos de universidades en el diseño de proyectos acorde a su realidad en el área de matemáticas nos gustan los proyectos cuya problemática parte de la realidad iniciamos mucho con temas de encuestas por ejemplo con temas veamos un proyecto que me gustó mucho que sacamos adelante con los docentes de matemática era estábamos trabajando el tema del plano cartesiano y el plano cartesiano en el ejercicio final lo que hicimos fue relacionarlo con lo que es los edificios de la localidad mi colegio se localiza en el centro de la ciudad estamos muy cerquita de la catedral del municipio de la zona de bancos y estamos en una zona inundable esto hace que literalmente toda el área donde vivo el área del colegio se haya inundado entonces ¿qué hicimos? relacionamos el tema de infraestructura con desastre climático que es recurrente aquí al fenómeno del niño con lo que es la localización en el plano de los altos de los edificios las dimensiones de los edificios esto de aquí permitió que con la excusa de la arquitectura de la ciudad se represente en un plano cartesiano y luego se reflexione sobre cómo estos edificios serían afectados ante las lluvias entonces siempre ahí vamos con temas de transversalidad y que no sea el aprender matemática por aprender sino que los estudiantes descubran una necesidad otro ejemplo que ahorita mismo los colegas del área de matemáticas lo están haciendo y ha sido iniciativa de ellos y me encanta están diseñando cómic interactivo en Scratch para la resolución de problemas matemáticos en donde los estudiantes van a identificar un problema de su entorno y lo van a interpretar o les van a hacer una lectura matemática de este problema y esto lo van a representar en un cómic pero el cómic es interactivo usa Scratch o sea como se dan cuenta hacemos integración y recuerdo algo que decías Lía al comienzo es que mira educación es bellísimo porque educación toma ideas de todas partes no necesitamos hacer las cosas de la nada en educación sino que podemos ver una estrategia de economía podemos ver una película podemos leer un libro y de todos lados podemos tomar ideas para mejorar el proceso educativo y hacerlo más atractivo a los estudiantes porque si los chicos están motivados tengamos la certeza que si están motivados pueden con todo y se van a esforzar y se van a comprometer para lograr los objetivos que tenemos propuestos Muy bien de esa forma estamos viendo que todas las áreas se pueden ir involucrando siempre cuando hay aprendizajes que sean significativos contextualizados viendo en verdad que les son útiles esos aprendizajes que van teniendo y la riqueza de los aportes que estamos recibiendo en verdad estamos anotando tomando apuntes de todos esos nombres de esas aplicaciones y comenzar a investigar de averiguar porque sabemos todos los que somos docentes que un docente nunca termina de estudiar nunca termina de aprender siempre hay algo que aparece nuevo y nos enriquece y no por nosotros sino por los chicos tener por ejemplo a Simena el día de hoy debe ser muy gratificante Leida escucharla a ella cómo hablar todo enorgullece tener este tipo de estudiantes este tipo de ya a punto de ingresar del colegio y saber que la labor que se nos ha encomendado como servicio está teniendo frutos le reiteramos a nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú la felicitación a usted maestra Leida por este ese reconocimiento y a ti Simena por todos los alumnos comprometidos que participan en sus aprendizajes con una posibilidad de siempre seguir creciendo y reiteramos a todos nuestros amigos de la Cámara Nacional de Educación del Perú que ya próximamente conoceremos un poco más de los proyectos y las propuestas de la maestra Leida para que ella siga creciendo con nosotros y sigamos aprendiendo por este hermoso camino que es enseñar y aprender a la vez muchísimas gracias a ustedes por su espacio sé que han corrido también por actividades pero están con nosotros el día de hoy y bueno ha sido un momento muy grato para todos nosotros y también seguimos recibiendo las felicitaciones de la maestra Bexy de la maestra Yuli de la maestra Rosa León y así de seguro va a seguir recibiendo porque se merece sigamos haciendo patria a través de la educación muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el Zoom y bueno ya seguiremos hablando con más proyectos y más cursos de la maestra Leida en la Cámara Nacional de Educación del Perú muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias un gusto compartir nos encontramos pronto gracias buenas noches muchas gracias Ximena por estar muchas gracias por estar acá gracias con todos bien gracias gracias